Hechos, no palabras, es mi filosofía de vida. Estoy seguro que si seguimos trabajando en unidad y enfrentamos juntos los retos del 2019, a Matamoros le va a seguir yendo muy bien. Seguiremos construyendo las condiciones para dignificar aún más la calidad de vida de las familias matamorenses. El gobierno municipal está haciendo lo que le corresponde. Ahora exhorto a la población a no tirar desperdicios en la calle, sacar oportunamente la basura, barrer el frente de su casa, pagar el predial, mantener limpios los espacios públicos. La limpieza y la imagen urbana son un compromiso compartido. Que Dios me los bendiga y muchas gracias.